El fotógrafo manda. El fotógrafo manda. También suponen un paso más en este camino que estamos llevando a cabo desde el Ministerio, pero desde luego gracias al impulso de ciudades como Valladolid, este camino que decía hacia una movilidad mucho más sostenible y desde luego hacia la descarbonización tan necesaria del transporte público.